Bueno, acá vamos a hacer unas milanesas de seitan. La receta de cómo hacer esta bola de seitan ya está en el canal y en el blog. Pasen por ahí si quieren saber bien los ingredientes. Pero es diferente a la primera receta. Vamos a cortarlo en este tamaño y vamos a ponerle presión arriba con dos papeles separadores. Como es en este caso, también se puede estirar con un rodillo. Y la idea es que quede como una forma de milanesa cortada o bife. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que está así cortado, lo vamos a poner acá en lo que es nuestro caldo, que también lo explicamos. Y bueno, después vamos a mostrar cómo se hace el huevo vegano, que es para estas milanesas. Bueno, el resto de la receta de estas milanesas veganas. Primero los ingredientes secos, como es costumbre. Esto tiene harina de arroz, harina de lentejas que me gusta mucho, es muy sabrosa, pueden probarla. Y un poquito de harina de garbanzo. Tiene provenzal, sal negra que le da el gusto a huevo. Tiene una serie de condimentos que son laurel, ají molido, que sería este. Ají molido, como ya dije, pimienta, laurel. Pero bueno, primero mezclamos bien los ingredientes secos, seguramente algún ingrediente se me pase, pero como ya dije, va a estar en la descripción. Y agregamos de a poco agua, muy de a poco agua. Y otra de las cosas que me gusta ponerle, que le da muy rico sabor, es salsa de soja. Poquito, no mucho, tampoco, porque no queremos que sea un huevo de soja. Tenemos que sea, y acá está el perrito que siempre está ladrando, que siempre está como el yendo. Pero bueno, es un animalito. Las recetas veganas son para proteger a los animalitos. Bien, seguimos mezclando, hacer una consistencia bien liquidosa, bien de huevo. Igual, a medida que vayamos empanando, esto se va a ir haciendo un poquito más espeso. Pero bueno, la idea es alegarle un poquito de agua. Y bueno, ahora voy a mostrar cómo va quedando todo. ¡Suscríbete al canal!